Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. El día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Aventura Raw. Este día se acercan unos refines locos. Ni tan locos, bueno, son unos Mind Gaunches que sí están un poquito difíciles de conseguir. Están de 2.5, si no más recuerdo, por los por sello. Y los Hornet 1.5. Tengo 7 por 3, 21, 22, 3, 24 Mind Gaunches. Los cuales vamos a reventar a más 10. A ver si nos llegan. No sé, no sé. Son muchas, así que no creo que voy a... No las voy a subir como la vez pasada de más 8, más 8, más 8. No, no, no. Directo al más 10. A ver qué es lo que sucede. Recuerda que son nivel 1, por lo tanto necesito Farcons. Y 50 Zenith no es gran cosa. Vamos a revisar, ok. En 60 por 7, mira, ahorita es 40 por 7. A ver si llega. No, no llegó. Bueno, no importa. El que sigue es la segunda. Estas las Mangunches, al ser un nivel 1, no tienen más que una opción. Crítico, Hit, me parece. Ataque y M Attack. Por ahí debe de haber algunas con M Attack. A ver qué es lo que pasa. Tengo muy mala suerte, así que seguramente se me van a romper algunas. Si se me rompe esta en el 9, voy a ponerlas a todos a más 8, después todas a más 9 y después las que lleguen a más 10. A ver, 1, 2, 3. Ok, bueno, ya. Con eso me bastó para decir no hagas tonterías. Ya, pon 1. Bien, más 8. No, ah, se rompió. Yo pensé que así había llegado. Qué tonto. A ver, no manches, se rompió. No puede ser que de tantas no me vaya a salir ni una sola. Ok, bueno. Una, regresa. Vamos por esta. Se rompió. Ni hablar. Vamos por esta. No manches, se están rompiendo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No entiendo. No entiendo. Así es mi vida. Así es mi destino. Así es. No entiendo. Bueno, ok, ya. Ya llegó 1 más 8. Bien. 2 más 8. Vamos a darle. Se rompió. Miren, hay un 60%. No les miento. Aquí abajo dice 60%. Bueno, ahorita ya no. Ya dice 40. Pero hay un 60% de que llegue a más 8 y todas se están rompiendo. Ese 40% estaba inundando todas mis probabilidades. Bueno, ahorita ya salieron dos seguiditas. Al fin. Al fin. Algo de buena onda. Bien. Más 8. Vamos a ponerle aquí. Bien. Bien mal. Digo. Vamos a ponerle a esta que también está más 7. No sé si se rompió. Ok. Más 8. La que sigue. Bien. Más 9. Más 8 otra vez. Vamos a ponerle aquí. Se rompió. Ya era hora. Pero bueno. Hace rato se rompieron casi todas. Vamos a ponerle aquí. Bien. Recordemos eran 24. Vamos a ver cuántas llegan a más 8. En teoría deberían de haber llegado a unas 12. Entre 14 y 12 aproximadamente. A ver si en esta ocasión llegaron entre 2 y 14 según la probabilidad del 60%. A ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a refinarlas. Sí, claro que sí. Como jodidos, ¿no? 8. Y la última por estadística. Esta se va a romper. Ah, no se rompió. Bien. Bien, bien, bien. A ver. Son 7 y 6. 13. Ok. Está intermedio entre lo que debería de haber quedado. A ver. Vamos a ver. Más 9. Más 9. En teoría son 40%. Miren. Aquí está su ser rate. 40% y... No. Roto. Ok. 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 Bien. Bien, bien. Si son 13. En teoría unas 6, 7. Entre unas 4, 5 tienen que llegar a más 9. A ver. Bien. Bien. Una más 9. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a ponerle más 9. Se rompió. No puedo creerlo. Venga. Venga. Por favor. No puede ser. Se rompió. Ese 40% no me está gustando. Está en contra mía. Ok. Bien. Otra más 9. Venga. 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 No. ¿Por qué? No entiendo mi suerte. Ok. Otra. Bien. Me están sudando las manos. Vamos a ver. Ok. Se rompió. Bien. 9. Esta es de 8. Vamos a darle. Se rompió. Esta también es de 8. Vamos a darle. Ok. Salió. Más 9. Bien. Esta es más 8. Vamos a darle. Se rompió. 8 otra vez. Venga. Venga. Bien. Más 9. 9. Perfecto. Vamos a regresar. Y. Más 8. Perfecto. Más 9. Ok. Voy a cerrarlo tantito. Voy a desestresarme. Que es que. Tú quédate aquí sentadito. Ándale. Ahí estás bien. Y tengo una de 3 de ataque. Tengo. Una de 4 de ataque. 2 de crítico. 4 de ataque. 5 de ataque. Y M attack. Que esa no me sirve de mucho que digamos. Pero bueno. Ahí está. ¿Para qué la quiero? Para poner en las cartas de. Las Plankton. La Metal Air. Y la Magnolia. Que son para. Para mi daga de estados. Para el Stalker. Vamos a esperar. Que. Llegué. Para empezar. Mira. Está. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Y. En teoría. Es 20%. A ver. ¿Cuánto? Es. 19%. En teoría. Me tiene que salir. Una. A más 10. Con las 6. Que tengo aquí. Supera. El. El 100%. Son como 115%. Así que. Una. Tiene que salir. Sí o sí. A la de 3. Una. Dos. Y. Tres. Ok. Se rompió. No pasa nada. Tengo otras 5 oportunidades. Tiene que salir. No puede ser. Se está rompiendo. Me sudan las manos. De una manera monumental. Venga. No. 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 Se está rompiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Se está rompiendo. No. Venga. Una. 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 Dame una. Dame una. Y. No puede ser. Es la última. La última. Por estadística. Esta tiene que salir. A la de 3. Una. Dos. Y. Tres. No puede ser. Se rompió. Increíble. Increíble. Ninguna. Ninguna. Llegó a más 10. Es impresionante. Se me hace. Impresionante. Que de tantas. No. Me saliera. Ninguna. A más 10. Imposible. Pues bueno señores. Les espero que. Les haya. Dolido. También este video. Tanto como a mí. Recuerda de darle un like. De suscribirte. Si aún no lo estás. Nos vemos hasta. Un. Siguiente video. Chao. Que. Podrida. Suerte. No. No.